Y algo original, con sentimiento, en Nueva York, Steve, en el infamoso Rojas, y el infamoso Tasmania, Giselle Flores, en famosa Gigi. Ya sé que tú, no vas a regresar a mí, a mí, a mí, sé que es tarde, espero que me escuches, baby, baby. Yo te necesito en mi vida, en las noches frías, baby, eres algo, por favor. Debes perdonar 70 veces y te soledad me duele, no puedo vivir un día sin verte. Amor. 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 El famoso Jordan Con el que representa Colombia Ya sé que tú No vas a regresar A mí A mí A mí A mí Sé que es tarde Espero que me escuches Baby Baby Yo te necesito En mi vida En las noches frías Baby, eres amor Por favor Debes perdonar Setenta veces Si te soledad me duele No puedo vivir un día Si me perdí Amor Amor Oh 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 Mmm Oh Oh Mmm Gracias por ver el video.